Autora de libros exitosos, El secreto de Selena, que ahora lo van a hacer una serie. Correcto. Que de hecho, yo no sé si ustedes saben amigos, que tú fuiste la primera persona en dar la noticia, la primera periodista. Sobre la muerte de ella. Y ahí fue cuando yo me enganché con todo esto y les quiero decir para que esté bien claro que esta serie que se va a hacer, se va a hacer con mucho respeto, se va a hacer con respeto a su memoria, así como se hizo el libro. Si no se hubiese hecho de esa forma, el libro no hubiese sido exitoso porque a Selena todo el mundo la adora. Y si se hubiese hecho de una forma que fuera irrespetuosa, yo no estaría aquí, porque ustedes me hubiesen dado la espalda. Así que yo quiero dejarle a los fans de Selena bien claro que eso se va a hacer con mucho respeto, con mucho honor a su memoria. Y no es la versión de Yolanda Saldívar, que ni se les ocurra pensar que algo semejante va a pasar. En qué cabeza cabe que yo le voy a dar la versión a la asesina de Selena. Eso no es verdad. Y el que les diga eso, está equivocado. Ok, y ¿por qué tú crees que después? Tú sabes que ella murió hace 22 años. ¿Cómo es que ella sigue tan relevante? Ahora mismo acaban de sacar hasta una línea de cosméticos con el nombre de ella y todo. O sea, ¿qué relevante sigue? ¿Por qué tú crees que ella sigue tan viva todavía después de tantos años? Porque ella murió en la flor de su juventud, murió cuando estaba subiendo a la cumbre, murió de una forma trágica, se le quitó la vida de una forma sin sentido. Y entonces quedó esa imagen de leyenda, como pasa con muchos grandes que mueren jóvenes. Y entonces yo creo que eso, sumado a que a la gente le encantaba su música, pues eso hizo que quedara inmortalizada. ¡Wow, sí! ¡Gracias!